Yesterday, Penny Black, there is a guy Raquel, Raquel ¿Qué pasa? Llegó la luz Raquel ¿Qué? ¿Qué? Llegó la luz Raquel Llegó la luz Raquel Llegó la luz Llegó la luz Raquel Llegó la luz Llegó la luz Raquel ¡Oh my God! Este perro Chispa está lleno de pulgas ¿No le diste al Raid? Oh, se lo puedo dar ahora Ven aquí Chispa, toma tu pastilla de Raid Chispa más chica to Raid Chispa más chica to Raid Así que debutamos esta noche Norberto Era hora, eh 28 pirulos, ¿no? Sí, 28 años Algún día me tenía que tocar, ¿no? Así que esta noche Hola Caracú Hay veces que no puedo soportarme Créanme, no puedo, no puedo soportarme Ay, no, otra vez empezaste Otra vez empezó este con lo de la autodestrucción ¿Sabés lo que pasa, Enrique? A vos la terapia te está haciendo mal, viejo Ah, si estabas mejor antes, viejo Claro Es que ustedes no se dan cuenta Soy un careta Es una mentira, mi vida Mi vida es una mentira, ¿entienden? Bueno, ustedes no se dan cuenta Odio mi disfraz Odio mi disfraz Otra vez con lo de la autodestrucción Quédate acá, baby Acá no hay drama, loco Claro, no habrá un mango Pero te tomas algo y chao, baby Claro Baby, nunca hay drama acá Y eso ni en la vía está Baby, nunca hay drama acá La bebé da labio Ludwig, Ludwig Déjate tocar el piano y ponete un saquito Que te vas a respirar, Ludwig Ay, no me oye Oh, Ludwig 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 ¿Qué, Delfort? Ahora estamos vendiendo más pizza que café Ajá ¿Por qué no le agregamos un cartel de pizza libre? Podría ser, ¿eh? Y es agregar pizza libre a Delfort Café Pizza libre a Delfort Café Agarra la joya, boludo, dale Metela en el bolso, dale Agarra la joya Ahí está Arranca Dale, dobla aquí Dobla allá Dobla aquí Dobla aquí Dobla allá Algo sobra Alhajas en el bolsón Dobla aquí Dobla allá Algo sobra Alhajas en el bolsón Y ahora con ustedes La reina del clérico Con ustedes Mis clérico Jorge, ¿dónde se metió mis clérico? No sé, seguro que está tomada ¿Qué esperas, querido? Volá, volá Es tu laburo, Jorge Cuidala Hola, holá, hola, cuida a mi espíritu Hola, hola, cuida a mi espíritu Che, ¿y tu vieja anda mejor de la... ¿De la anorgasmia? Sí, no, todo bien, todo bien El médico dijo que está todo bien, que es común Ay, qué bueno, la verdad que me alegro Che, loco, me bajé dos frasquitos de certal y no pasa nada, loco, no pega ¿Qué pasó? Tú te apuraste, vieja, es certaltrucho Tenés que mirar bien cuando comprás, sos un Gilman Ay, de verdad, fuiste una voz Tranzó, ser, sal, sin ver Amiga, no es talón Más bien, si el entrerga no se escapó El salón es Ganará El salón es Ganará El salpedonelé Se jugó de Villagual ¿Qué, al disfraz? No, yo voy de Napoleón ¿Vos? Yo me voy a disfrazar de pejerrey, me parece ¿Y vos? ¿Vos de qué vas, che? Ay, yo no sé de qué ir, che, no sé, ¿qué me pongo? ¿De qué voy? ¿Qué disfraz me pongo? Anda de qué Ay, malo Anda de qué Anda de qué Ay, Sony Toca bien la minita, eh Pero le roba un poco a... Amé, amé Amé La minita, imítame No puedo más, boludo Te pasa de todo a mí, viejo Todo mal Todo mal No puedo seguir, viejo Eh, te la tenés que bancar, pepe Dale, las cosas caras Claro, pepe Te la tenés que bancar, pepe Come on, 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 come on